Muy buenas chicos, bienvenidos a este video, tenemos una muy buena noticia, tenemos un juegazo gratis, sí, gratis para siempre sin Playstation Plus Gracias a un suscriptor que me ha mandado un mensaje vía Twitter, Anthony, muchísimas gracias Y hemos comprobado que no está en otra store, solamente está en la store de América, sí, en América, no sé si en país Chile, Brasil y demás En Estados Unidos nosotros tenemos una cuenta y allí está, y efectivamente, está ahí, se puede descargar, no requiere Playstation Plus Te lo queda para siempre, no sé cuánto tiempo va a estar, esto es una sorpresa, hemos mirado y no tenía nada, nada, nada de idea que iba a aparecer hoy Y está, así que lo podéis descargar, ¿qué juego es? De hecho, lo vais a ver cómo lo descargamos aquí para que veáis que esto es totalmente real Así que vamos a ver el proceso, que es el juego Lego Ninja, ¿vale? Ninjako, ¿vale? De todas maneras os pondré aquí una imagen en grande En la cual vais a ver justamente el juego, ¿vale? Como es el título Y es un juego de Lego, nosotros tenemos otro juego de Lego que es Lego Super Hero 2 Y muy bueno, muy bueno, muy chulo, y esto pues es de Ninja basado en la película de Lego, ¿no? Y está bastante chulo, ¿eh? Nosotros hemos visto algunas que otras imágenes Está también en Playstation Now y bueno, pues la verdad es que pinta muy entretenido Un buen juego, mucho mejor que los que te dan Playstation Plus este mes Que para mí son muy aburridos, esto es un juego de acción muy entretenido Además no requiere Playstation Plus y está muy bien, así que corran El juego es, como digo aquí, Lego Ninjako Y vamos a descargarlo, ¿vale? Vamos a darle a Download Y para que podáis ver que se puede descargar perfectamente Esto no es fake ni nada por el estilo Ya se está descargando, se ha metido la cola de descarga Vamos a ver aquí A descargar y ya se está descargando A ver cuánto ocupa, está todavía calculando Y como podéis ver aquí, se me queda así Se me queda, se me queda Y el juego es completo, lo podéis ver en la descripción Que esto no es una demo de 5 días, 10 días, no Es como Pac-Man Championship Edition 2 Que lo traje más o menos hace 2 semanas o 3 Que salió durante unas horas gratis Después apareció y a los 3 o 4 días volvió a aparecer Aquí lo tenéis ya, así que corran, pero corran Pongan vuestra Play ya en marcha Que pesa, vamos a ver, 29 GB y pico, ¿vale? Así que tenéis que tener espacio de aproximadamente unos 30 GB Para poder descargar este juego, ¿eh? Así que corran y atentos Porque solamente está en PlayStation Store de América Estados Unidos concretamente No sé si yo no tengo tantas cuentas en todos los países de las zonas de América Latinoamérica Pero sí, en Estados Unidos está Así que corran ya Y ya sabéis, manitas de arriba Y esta noche, un vídeo muy importante que os quiero poner Lo iba a poner ahora a mediodía, por la tarde, a primera hora Pero lo vamos a aplazar porque esto corría más prisa Un vídeo muy importante, pero muy importante Sobre un mensaje terrible, un aviso muy importante Que tenéis que ver ese vídeo, ¿vale? Que es muy importante, sobre todo si tenéis una PlayStation 4 Es un vídeo que hay que ver porque es algo grave, ¿vale? Algo muy grave Y os dejaré una pista también hoy, vía Twitter Si ustedes me seguís, si no me seguís Es clan-dgr mayúscula Y ahí os dejaré una pista de una súper noticia muy buena Pero muy, muy, muy buena Que os voy a poner este fin de semana, ¿vale? Sobre PlayStation 4 Muy buena Así que chicos, ya sabéis Póndense a descargar Que ya se está descargando poquito a poco Y este juego se os queda para siempre Como el de Pac-Man Así que chicos, ¡Hasta la próxima!